Y usted está de verdad viendo un espectáculo en estos momentos y vamos a hablar del patinaje artístico y hablamos con Gupa y para eso nos acompaña también su presidenta Nadia Cruoglio para que nos hable un poco de este ramillete de atletas y de bellezas panameñas que recientemente tuvieron la oportunidad de representar a nuestro país en Europa. Bienvenida Nadia, ¿cómo estás? Gracias, gracias, buenos días para todos. Bueno, muy bien, felices de poder compartir nuestra experiencia, ha sido maravillosa. Aquí las atletas Gupa han tenido una participación excepcional en Italia, en Misano. Fuimos invitados, son invitaciones especiales y bueno, algo genial porque no esperábamos tener éxito. O sea, de esta manera pues, porque es la primera vez que en Italia suena el himno de Panamá. O sea, yo lo cuento y todavía suena la fiel de gallina porque es bárbaro. ¡Qué emocionante! ¡Ay sí, divino! Y la gente contenta, banderas de Panamá por todos lados, genial. Pero para llegar a entender un poco de todas estas emociones, háblanos de Gupa. ¿Qué es Gupa? ¿Cuál es la misión que ha tenido esta academia privada? Ok, nosotros somos una academia privada, pertenecemos al Club Carmen Panamá Patín, a través de la sesión panameña de patinaje y por todo lo que eso implica, ¿verdad? Nosotros tenemos 20 años de desarrollar el deporte en Panamá, somos profesionales de la salud mental, además de ser entrenadores a nivel internacional y reconocidos por la World Skate. Tres, cuatro Juegos Panamericanos, que son los próximos que se van a hacer ahora en agosto. Tenemos una selección de 25 niñas que vamos a representar a Panamá, al club. Y bueno, haciendo un trabajo genial con las niñas en diferentes provincias. Estamos en Colón, próximamente estamos abriendo en la ciudad de Colón misma. Estábamos en Margarita, en la Academia Árabe, en el Colegio Italiano Enrico Fermi y en el Colegio Hija en Brisas del Golf. Muy bien, pero también vemos aquí en pantalla a las protagonistas, las estrellas y vemos también medallas para que nos hablen, les digan sus nombres de esa experiencia que vivieron en Italia. Cuéntenos un poquito. ¿Tú? Mi nombre es Gisela Raúz y yo competí en la competencia Summer Choke y me distraje en la escena de biótico y gané segundo lugar. Muy genial. La experiencia fue muy bonita y sobre todo, quiero que me pueda hacer el himno, escuchar el himno de Panamá y sentimos muy orgullosa de ser panameñas en la competencia. Y hablando de panameñas, veo que también llevaron un toque muy de nosotros, ese tembleque, esa representación, que es parte de todo el vestuario. Coméntanos también qué tal es tu experiencia en Italia y tu nombre. Pasa el teléfono. Mi nombre es Valentina Andrade Jul y me gustó mucho ir a Italia, siento que lo hice muy bien. Y estás lista para otras competencias, ¿verdad? Sí. Así es. Y la más pequeñita acá del grupo, ¿cuántos años tienes y cómo te llamas? Mi nombre es Valeria Andrade y tengo seis años. ¿Son hermanas? Sí. Son hermanitas. Tienes seis años, Valeria, y cuéntales a todas las niñas que están allá en la casa que quieren hacer patinaje, cómo tú vives esa experiencia cada vez que vas a los entrenamientos y a las representaciones. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Que la quieran mucho. Es la positiva, claro. Sí. Por acá seguimos. Cuéntanos cómo te llamas y también esa oportunidad que tuviste de portar esa bandera de nuestro país desde muy lejos, allá en Italia. Me llamo Elizabeth y fue muy emocionante cuando competí. Y estabas emocionada porque te estaban viendo acá en Panamá también en toda la competencia. ¿Y qué fue lo que más te gustó también de Italia? Porque no solamente fue competencia, me imagino que pudieron comer, disfrutar. ¿Qué más hicieron? Bueno, compartimos con otros niños, con otros países, idiomas, costumbres, muchas cosas, intercambios. ¿Hicieron amiguitas de otros países también en la competencia? Sí. Sí, ¿verdad? Y les llevamos un regalito de banderas de Panamá, ¿verdad? Hicimos muchas cosas bonitas. Y por acá otra medalla más también para la academia. Cuéntanos qué es esa medalla, la representación y el valor que tiene. Bueno, hola, yo soy Sofía Pérez Forero y gané oro en la competencia de Misano en Italia. Para mí fue una experiencia muy linda porque es otro país, bueno, otro continente más grande que decir otro país. Y fue bonito compartir con un equipo tan lindo y las personas allá también. Y bueno, me gustó. Faltan tres niñas en el equipo. Hay una niña de Colón, se llama Nigeli, falta Paula Jaén Ricks y nos falta Isabela Medaglia, que también... Bueno, hay otra niña que tuvo otra medalla oro. O sea, el grupo era muy reducido, pero los logros fueron espectaculares. Háblenos un poco del patinaje artístico que en Panamá hemos escuchado por la trayectoria que tiene la academia, pero también hacia dónde apuntan como equipo, como academia, de que siga creciendo. Escuchaba de otras provincias también que se incorporan. Sí, estamos en cuatro provincias. Más que nada, este es un deporte integral. Tenemos trabajo con ballet, con la gimnasia. Nosotros necesitamos de muchos deportes para podernos nutrir y hacer una puesta en escena, porque patinaje artístico es mucho exposure. Entonces necesitamos de otras disciplinas. Y bueno, trabajamos con otros profesionales. Es un equipo grande donde vamos llevando nuestra experiencia. Yo tengo más de 37 años enseñando esto, 20 años en Panamá, y esta es la primera academia formalmente que se creó aquí. Entonces tenemos proyectado Chorrera, muy pronto, y la segunda sede en Colón, que es importante que lo sepan, en la SAI, esto viene por allá también. Así que bueno, trabajando férreamente porque no solamente es salir, sino es cómo lo hacemos. Es la parte importante de dejar a nuestro país con los altos estándares de calidad y uniformidad que nosotros tenemos. Y hablando de dejar al país con esa, vamos a decir, esa responsabilidad no solamente desde el plano nacional, sino cuando se va a competir afuera pronto, nos hablabas de agosto, de una nueva competencia. Háblanos un poco de qué se trata este festival panamericano. En agosto tenemos dos panamericanos distintos. Uno se llama Festival de Novato, que es en Medellín. Allá son 25 atletas que se están preparando para poder competir. Y tenemos el de promocionales, que se hace unos días antes, que vamos con tres atletas de alto rendimiento. Bueno. Sí, genial. Competece en noviembre también, porque no solamente lo que viene ahora en agosto, sino lo que se proyecta ya también para cerrar un 2023 con todos. Si hemos alcanzado medallas, cerrar de lo mejor. Sí, estoy segura. Bueno, sobre todo dándole siempre gracias a Dios porque es el que nos guía a saber por dónde debemos ir. Porque realmente tenemos ahora para diciembre, cerramos el año con Copa Juventudes. Tenemos confirmados seis países que vienen a compartir con nosotros. Así que bueno, esperamos darle más alegría no solo a la academia, sino al equipo, al país. Y sobre todo a los papás que apoyan tanto. Este es un deporte que necesitamos manos. Y sobre todo el compromiso de los papás, por lo menos en GUPA, es impecable. Bueno, quiero cerrar porque sé que por acá han quedado mis compañeras que quieren saber del vestuario, de las medias, que llegan hasta los patines. Háblenos un poco de todo esto porque también eso es preparación cada vez que se va a una competencia. No, o sea, nosotros el tema de imagen es súper importante. Nuestros vestidos se hacen en Argentina, se ensamblan en Panamá. Y por ejemplo, trajimos varios modelos de medias para que vean lo que se debe usar, lo que no y cómo se utiliza. O sea, es una cuestión de imagen y uniformidad. Ellas siempre llevan su tembleque con los colores de Panamá y su bandera y el logo de distinción de nuestra academia. Qué belleza. Bueno, para cerrar, tienes las pantallas para que aquellos que estén interesados, ahí vemos imágenes que lo que ha sido esa competencia en Italia. Para que nos hables de ese momento, Elizabeth, ¿verdad? En ese momento estamos viendo a Elizabeth en pantalla. Sí, vea. Miren eso, desde el vestuario, la habilidad, el talento, ¡guau! Nosotras somos full Swarovski. Sí, puro brillo y lujo y esplendor. Eso es patinaje. ¿En redes sociales, alguna página web, teléfono, donde puedan los interesados? Mi celular, que es el que funciona, que es el más, que tenemos hace 20 años, 60, 70, 7272. Y en la web es arroba patinajeartístico panamá en Instagram. Ahí estamos, manejamos eso y toda la información pasa por ahí. Van a poder ver todo nuestro trabajo, los diferentes países donde estuvimos. Ellas aquí compitieron con Eslovenia, con Rusia, hubo bastantes países de alto nivel. ¿Cuántos atletas en total albergó esta cita en Italia? Hasta donde tengo entendido eran 2,500. Wow, de 2,500 y Panamá colgándose medallas. Sí, tres medallas, dos oros y una plata en este campeonato. Y esto es por invitación, esto no es por, es como muy selectivo este campeonato, sí. Bueno, enhorabuena, espero chicas verlas por acá todavía, que sea la primera de muchas oportunidades. Cada vez que tengan una competencia y tengan medallas, están recibidas aquí en la mañana para que nos compartan todas esas alegrías. Y por supuesto, cada vez que nuestros atletas salen del país a representarnos, desde ya es un orgullo. Así que las felicito, chicas, y sigan dando lo mejor y así, bellas y radiantes. Ay, gracias. Esto fue parte de la Academia de Patinaje Artístico. Ya lo saben, si usted está interesado, pues les vamos a compartir también en nuestras redes sociales mucha más información. Gracias. Gracias.